La gira comenzó desde este jueves por varios sectores de la región sur del país. El ministro de Seguridad, Michael Soto, quiere conocer de cerca las operaciones de las diversas policías en la región sur de Costa Rica. Uno de los puntos que visitó fue el puesto de control en Huaycara de Golfito, en el kilómetro 35. Bueno, la idea de esta visita a la zona sur es revisar los diferentes puestos de policía, la actividad operativa en la zona sur del país. En este momento nos encontramos en el kilómetro 35, donde está un puesto policial que ocupan las diferentes policías, sobre todo para control del tema de contrabando, siguiendo instrucciones del señor presidente, y pues algunas otras actividades operativas como temas ambientales, temas delictivos, narcotráfico, etc. Dentro de la gira del ministro Soto, estuvo un recorrido desde Golfito hasta Punta Burica, junto a los funcionarios de Guardacostas. Este sector es vigilado muy de cerca, en especial para controlar el ingreso o paso de embarcaciones con droga. La idea de esta visita, como lo hicimos en horas de la mañana, fue visitar al Servicio Nacional de Guardacostas, ahora Fronteras, Fuerza Pública y demás, siempre en aras de mejorar la seguridad de todo el país, y en este caso de la zona sur. Uno de los aspectos de la gira es conocer de cerca las condiciones que tienen los oficiales para trabajar en una región muy importante para la seguridad del país. Bueno, aquí estamos en unas instalaciones bastante adecuadas y convenientes de construcción reciente. Cuentan un equipo y tecnología para revisiones profundas de vehículos, camiones, vehículos livianos, y pues estamos tratando de implementar y que sea más tenazmente la revisión en esta área para evitar, como les decía, el tema de contrabando y actividades criminales en general. Soto estará hasta este sábado de visita en la región sur de Costa Rica.